Nosotros trabajamos en la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud Mental. Somos dependemos de la Secretaría de Salud Mental. Y el año pasado ya trabajamos en capacitación para festivales. ¿A qué apunta esto? Que dentro de los festivales haya pautas de cuidados. Porque nosotros promocionamos el consumo responsable y prevenimos el consumo problemático, dadas las consecuencias que estamos teniendo con respecto al consumo en las diferentes situaciones de tránsito o a diferentes acciones de violencia. Entonces, bueno, para prevenir todo eso, estamos trabajando en conjunto con las áreas. Donde las áreas puedan participar con un punto de hidratación que apuntamos que es para que cuando uno consume alcohol, tomar agua antes, durante y después. Y que puedan comer. Trabajamos tres ejes y este año se trabaja con tres ejes. Desde las tres subsecretarías de promoción, de salud mental, de prevención y de planificación y gestión, se está trabajando con los tres ejes que también se trabaja en escuelas saludables, que serían alimentación saludable, prevención de consumo problemático y educación sexual. ¿A qué apunta esto? Es a brindar pautas de cuidado a las personas para que puedan incorporarlas. Porque lo que apuntamos es a la salud. Entonces, al promover salud, apuntamos a que se incorporen pautas que cuidar el cuerpo, cuidar la salud mental, cuidar la salud integral, que es el abordaje que estamos intentando trabajar. Y gracias a Dios, junto con los agentes sanitarios y las áreas de salud del interior, se están sumando y están comprometiendo en estas acciones, que es muy importante. Casualmente, Carmen, ella estuvo trabajando con recreo y el licenciado Codidón estuvo volviendo a trabajar este año con la vendimia. Por suerte y gracias, se están trabajando y se están concientizando con respecto a estas pautas preventivas. Quizás lleve tiempo esto, digamos, porque no estamos muy acostumbrados, principalmente, cuando en los denominados ranchos, cuando se vende mucho alcohol y por ahí hay una cuestión que los menores también consultan. Exacto, a eso apuntamos. Casualmente, nosotros como que seguimos trabajando con los comercios en la no venta de alcohol a los menores de 18 años por todas las consecuencias que trae, que tanto físicas, psíquicas y emocionales. Entonces, hay que trabajar. Todos tenemos que asumir las responsabilidades. Aparte, esto no es de especialistas. Esto es de toda la comunidad. Todos somos partes de la prevención. En general, cuando hablamos de prevención, siempre lo hacemos desde una mirada que implica abordarlo desde una responsabilidad compartida y comunitaria. A salud, bueno, nosotros desde nuestra dirección trabajamos específicamente con estas estrategias que diríamos son las estrategias centrales en los eventos culturales como son los puestos de hidratación y los puestos de contención. Pero sin lugar a dudas, como la pregunta a la que refería, primero aclarar que los consumos están en todas las franjas etarias, no solamente los jóvenes. A veces solemos enfocarnos en una sola franja sin en realidad pensar que los problemas de los consumos atraviesan a toda la sociedad y son parte de las mismas lógicas que promueven las sociedades, consumir como para estar bien. Entonces, digamos, hay que pensar introduciendo las lógicas de cuidado y entender que en realidad esto es una responsabilidad compartida porque salud hace su parte, pero bueno, también hay que ejercer los contralores para que las leyes se cumplan y no se expenda la bebida a jóvenes, a menores de edad. Entonces, en este sentido, ir armando una trama de responsabilidad compartida y colectiva.